La Secretaría de Salud y Acción Social de Maipú se suma a la campaña de prevención Sáquele la lengua al cáncer, la cual se desarrollará entre el 1º y el 6 de agosto. La doctora Juliana Armendariz, odontóloga que se desempeña en el CAPS Barrial de Villa Vanilli, nos da precisiones y detalles de esta importante campaña de concientización. En este caso estamos trabajando en el programa de salud bucal de la provincia de Buenos Aires, que junto con el municipio de Maipú y la Secretaría de Salud y Acción Social, estamos dando colaboración para la propuesta de un programa que es una campaña de prevención de cáncer bucal, en este caso se llama Sáquele la lengua al cáncer, esta campaña se va a realizar del 1 al 6 de agosto en el hospital de Maipú y los CAPS de Villa Vanilli y de Villa Etalia. El programa de la cátedra de estomatología de la UBA, y en este caso lo que estaremos haciendo es revisando y detectando lesiones precancerosas y cáncer en la cavidad bucal para que se envíen a la cátedra de estomatología de la UBA. ¿Hacia quién están dirigidos? Bueno, este mensaje a los sociólogos profesionales de la salud y también a toda la población. Queremos llegar a toda la población para informarle que el cáncer oral es el 5% de los cánceres. Para prevenir estas lesiones en boca se está realizando esta campaña. Vuelvo a reiterar que se está realizando del 1 al 6 de agosto en el hospital de Maipú, de 8 y 30 a 12 y 30, puede dirigirse toda la población, es gratuito, es solamente para una revisación, y en los CAPS de Villa Vanilli y de Villa Etalia en el mismo horario, de 8 y 30 a 12 de agosto. Se les va a realizar una pequeña historia clínica, un cuestionario, y sobre eso vamos a revisarles la boca, y esa historia clínica se va a mandar a la Facultad de Buenos Aires. Esta campaña se está realizando en todas las provincias, y en este caso Maipú está dando esta colaboración para realizarla en Maipú. Después de ahí, bueno, nosotros seguimos en capacitación constante con el Ministerio de Salud, y de ahí nos van a mandar los resultados, y el paciente va a seguir atendiéndose en Buenos Aires. Es totalmente gratuito y destinado a toda la población, por eso los invitamos a que se dirijan del 1 al 6 de agosto para que puedan ser revisados.